¿Qué tal amigos? Ya por fin voy a poder grabar un vídeo. No había podido grabar porque no había tenido tiempo ni nada, pero ya por fin. Fue casi una semana que no subí vídeos, pero ya, ahorita estoy aquí en este lugar. Estoy esperando a Víctor y que se cayó en el otro vídeo, pinche uvej. Ahorita va a llegar, creo que en 15 minutos, pero antes de que llegue voy a arreglar mi bici porque, mire, vean este rin amigos. Vean mi rin, como está de chueco, está pegando en el cuadro y eso no me gusta. Ya traté de arreglarlo, de anivelarlo, pero no queda porque las cabecitas de los rayos están barridas, así que los tengo que cambiar por otros, reemplazarlos. Pero ahorita no tengo rayos, no sé en dónde conseguirlos, me voy a inserir hasta mañana y por lo pronto voy a tratar de arreglarlo y pues hay que arreglarlo. ¡Suscríbete al canal! Algunos de los que ya han visto mis vídeos anteriores ya conocen este lugar. Aquí grabé un vídeo que la verdad no me gustó como lo edité ni nada, es cuando apenas estaba probando ese editor. Ahí lo grabé, de aquí al lado, de allá y allá. Y pues aquí también volaba mi dron, pero mi dron lo tenía cuando aún no tenía mi canal de YouTube, aún no subía vídeos y ahí era cuando tenía mi dron. Y hacía algunas tomas aquí aéreas y se veían bien chidas, pero pues lo vendía amigos, así que espero comprar otro. Pues para mejorar mis vídeos y pues hay que empezar, bueno, no hay que empezar porque todavía no ha llegado Víctor. Me dijo que en 15 minutos llegaba, ya van casi 20, no ha llegado. Ahí viene Víctor, ya me va a marcar, veanlo. ¿Qué me alcanzan a ver o me está marcando el güey? Me estaba marcando, qué baboso. Bueno, ya llegó, ahora sí a hacer unos tomas. Aquí hay una bardota que quiero bajar de bar speed. ¡Cerra! ¿Cansado? Dos, tres. Ahí. ¡Cabrón! Otro caída más de Víctor. ¿Todo bien? Sí. Toc life. ¡Culo! Blancas, me estoy metiendo mucho, va. Rines está en chuenco, güey. ¡Yiu! Ahí está. Todo chido. Está bien, seguro. Ahí está. ¿Cómo arreglar tu asiento? Tutorial con piñas. Primero tienes que tener el asiento chueco. Amigos, acabo de darle golpes a mi cuadro. No me gusta, pero pues para esto son, vean. Uno. Dos. Es esta Gokure. Tres. ¡Ah! No quiero ni verlos. Y cuatro. Ni modo, así es esto. Para esto son, acá. Creo que tenía más, pero estoy animado. Danny, the king of the track. ¡Nigo, nigo, nigo! ¡No! ¡Ana! ¡Yuu! Piñas Amigos, se está yendo la luz Diario me pasa eso Que se va la luz, es porque salgo algo tarde Estoy aquí todavía con Víctor Allá lo pueden ver No hemos hecho nada Pero espero grabar algo más Allá anda el barrendero Le dije que barriera Y vean, lo está barriendo Es mi esclavo oficial No, no, no Es un buen día Es un buen día Es un buen día Sí Sí Número 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 Amigos, esté como vieja. Denle like porque lo hizo amigos Un like se lo merece este wey Que comenten amén Para que vuelva Que comenten amén Amén y ya vuelvo a tener Amigos ya escucharon a Víctor Comenten amén y le volverá a salir Otro truco nuevo Aquí no nos dejan entrar Amigos Todo esto donde estamos ahorita es ¿De qué es aquí? ¿De los bomberos? Sí, es como de una... Ahí es donde apagan los incendios Es donde practican ¿Está bien el nene? Amigos Nunca avientan tu bici Es que te haces pantalones rositas wey Por eso Amigos Ya nos vamos de aquí Porque ya no hay luz Vean amigos Lo bueno que es que grabamos algo Cuenta la leyenda Que aquí asustan amigos Aparecen Este... Monjas Ay mira ¿Qué es eso que va allá? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un gato? ¿Es un gato? ¿O una ardilla? Como ven Ya estamos aquí Está bien helada wey El sudor Es agua Es sudor Ah si es sudor Sudor vean Amigos Ya vamos a finalizar el video aquí Como pueden ver Ya es de noche Porque miren Vean para allá No se ve nada Nada Y pues aquí lo vamos a finalizar Espero les haya gustado Aquí está Víctor ¿Cómo estás de tu caída wey De la otra vez? Ya bien Ya estoy un poquito torcido Pero ya estoy bien wey Una férula y vendas Fue una quebrada de costilla Cama Un esguince de cuarto Quincuagésimo grado Ay caro Pero bueno Ya se alivió en dos días Este... Lo vendaron Ah wey En unos dos tres días ¿Fue cirugía o... ¿Qué fue? Unos clavos ahí Ahí en el tobillo Que les trae ya Los clavos Y pues ya nada amigos Y aquí lo finalizamos Espero les haya gustado Como vieron No fue un video largo Nada Yo creo que va a durar poquito este video Pero estuvo chido Sí, estuvo chido aquí La verdad Estuvo chido Y pues ya nada amigos Espero les haya gustado Si les gustó Dejen su like Aquí voy a dejar en mi Instagram Y el de Víctor ¿Cómo está? MR cobardías Ni te lo sabe Y termina como con BC Ajá Bueno aquí va a estar apareciendo Y el mío acá Y pues aquí lo finalizo amigos Espero les haya gustado Si les gustó Dejen su like Si es el primer video que... No sé por qué me estoy riendo wey Y que dejan un comentario wey Ah Dejan un comentario de veras Este... Comenten a me No se olviden de comentar a me Para que al siguiente video Vamos a ir a grabar mañana Para que haga un nuevo truco Y no me caiga wey Y pues nada amigos Espero les haya gustado Si les gustó Dejen su like Si es el primer video que ven en mi canal Suscríbete Si no lo has hecho Pues hazlo Y esperen más videos de mí Que estaré subiendo videos más seguidos La verdad esta semana no subí tantos No sé por qué No tuve chance Pero ya ni modo Ya será para la próxima Y nos vemos en el otro video Good bye Si no te preocupes